Le toca a Majin Buu, le toca al gordito, le toca al banner que a mí me resulta, creo, más interesante Como hemos dicho con el tema del Android 21, que sí me interesa, eh Así que vamos a ver estos tiques y a ver qué tal se portan ¿Vale? Ahí hay mucha gente Y hay un Vegeta, eh ¿Vale? Recuerda la apuesta, tienen que salir los dos, eh ¡Uh! Fusión A la primera fusión, eh Cuidado, eh, cuidado Cuidado, cuidado Ya han pasado, uf ¡Ah! Estoy nervioso, no sé qué va a pasar Esta es la de 7, vamos a ver ¡La Android 21! ¡Vamos! ¡No hay que comprarla! Bien, 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 bien Muy contento, eh, de que tenga la Android 21 Me gusta, me gusta Bien, 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 bien Vale, el séptimo es... Un Monaco Ah, fuera Bien, Androide, bien Están saliendo las cosas a pedir de Milhouse Y no lo quiero decir muy alto No lo quiero decir muy alto Pero no va mal la cosa Me voy a quitar la gafa Ya han pasado 5 minutos Ahora vais Y canjeáis otra vez Y yo, torrelando Vale, 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 vale Últimos tickets Un picolino Bueno Aquí no va a haber LR, ¿no? Como con Gohan Pero Ya con Android 21 Ya hemos cubierto el cupo de sacar algo en los tickets Supongo Vale Ok, fin de los tickets Vamos con las DS Vamos con los descuentos Vamos con los descuentos Y arrancamos Esperemos con La misma suerte que hemos tenido con Gohan Hay un Whis Que si no llega a salir Chao Cuidado, ¿eh? Ahora ¿Habría posibilidad de que saliera Whis a pesar de todo? Venga, vamos, vamos, vamos A ver Yo creo que es vacía, ¿eh? Vale No está Rainbow, creo, ¿eh? Y si no está Rainbow Le tiene que faltar muy poco Ya estamos llegando al final, ¿no? Esta Sí está Rainbow ya Lamentablemente Es una unidad que me gusta mucho, ¿eh? Rikun y Guldo Pero ya está Rainbow, lamentablemente Así que nada Vamos Seguimos La de 40 Segundos descuentos Vale Mucha gente otra vez Ninguna me dice nada Ey, Kuroneko Muchas gracias por ese follow Y bienvenido a Nesgaming ¿Qué tal? Esto también es vacía, ¿eh? No No da la sensación de que estos descuentos No se están portando tan bien, ¿verdad? Yo aquí me conseguí a mi 21 AGL Justo hace un momento ¿Te lo has perdido, Kuroneko? Ah, 18 Shikin y Link Gracias, gracias, gracias Combo Vale, 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 vale Perdón, perdón Es verdad Es que ha salido mucha gente Y no había No se me ha cruzado la cabeza Que 18 Shikin y Link es combo Cuidado, ¿eh? Chicos, ahora tengo miedo de pulsarle Ahora no sé que puede salir, ¿eh? A ver, ¿eh? Tengo miedo Bueno, vale Unidad nueva El buff flaco Bien Bien No sé si es mejor que el Goten secundario No sé si es mejor que el Goten secundario Pero Bien Es unidad de banner Así que Aunque han salido 3 SSR al final, ¿verdad? No Han salido 2 SSRs Y ha sido unidad de banner Este buff flaco ¿Vale? Buff flaco Para adentro A ver qué tal está Ya lo iremos probando, ¿eh? Ya lo iremos probando Puede que sea buena unidad Digo yo, no sé El nuevo Google de instinto Esquiva muy bien Ostras, ¿eh? Hombre Unidad que esquiva Me vale, ¿eh? Para los eventos de alta dificultad Así que genial Uy Hay mucha gente Y el builds de por medio Aquí De momento en este No ha habido ninguna fusión Ni nada de combo Más allá del que hemos visto Hace un momento No sé No sé, no sé, no sé Eh No Un wish Sorpresillo No A ver Bueno, buen support Lo leeremos ahora Pero vamos Ahora me gustaría enfocarme Con Con la posibilidad De obtener al nuevo Al nuevo buff El objetivo Y ya estamos Mirando ya Con el rabillo del ojo Que los descuentos se acaban ¿Vale? Y no sale Y no sale de momento Así que Nos metemos De lleno A la gratuita Y quiero Y deseo No tirar más Os lo digo de verdad ¿Eh? ¡Oh! ¡Ojo! Esto es Fitur Dokkan Fest Esto es Fitur Dokkan Fest Y esta es La gratuita De la rotación de descuento Van a ser 3 SRs 3 SRs Y una Dokkan Fest ¿Eh? Ojo con el combito El combo del combo ¿Eh? Piccolo ¿Vale? No está Rainbow Me sirve ¿Ok? Espero que esta no sea Dokkan Fest Únicamente Pueden salir más ¿Eh? Pero bueno Venga A ver Por favor Dame una alegría ¡Baaaaa! 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 ¡Ja ja 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 ja! ¡Yo! ¡Hemos hecho! ¡Hemos hecho la rotación perfecta! ¡Vamos! 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 ¡Puntos! ¡Ja ja ja ja! ¡Qué alegría, tío! ¡Ah! Y en la gratuita Para no tirar más Es tremendo esto, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! Bueno Hemos vuelto Amigos Hemos vuelto A la suerte de Dokkan Por fin, una cosa interesante en este año ¡Vamos! Y un dupe de la 21 ¡Tararatata! ¡Wow, qué guapo! ¡Qué multi esta la virgen! ¡Wow! Que me he venido muy arriba, ¿eh? Y un dupe de tensión Oye, buena, ¿eh? Está muy bien esto, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? ¡Oja, ¿eh? ¡Oja no! ¡Ojo! ¡Ojo! Han sido tres Dokkan C's al final, ¿eh? ¡Qué pedazo de multi para acabar, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!